Operativos de Control y Prevención Vial en Motocicletas está realizando la Secretaría de Movilidad con los agentes de Tránsito y Transporte, el apoyo de la Secretaría de Gobierno y el Ejército Nacional. Se inmovilizan las motocicletas que su conductor no porte los documentos exigidos o los elementos de protección como casco de seguridad o no los lleven debidamente abrochados. La gente debe andar con sus elementos de seguridad, su casco, ya son pasadas las 6 de la tarde, entonces debe andar con su chaleco reflectivo. Hombre, esto es una idea de que la gente entienda que la accidentalidad muchas veces depende de nosotros mismos. Es una consigna del señor alcalde y la Secretaría de Gobierno y también la de movilidad, que la gente ande con sus elementos, que ande con sus cascos, que ande con su seguro obligatorio. Esto ayudará, primero que todo, a disminuir el índice de accidentalidad y lo más seguro, tendremos un municipio en paz y seguro este puente festivo. Estamos apoyando el operativo de movilidad del municipio con el fin de que haya tranquilidad, tanto para los motorizados como para el personal peatonal. Vamos a estar todo el fin de semana, puente festivo, apoyando el municipio como tal y apoyando a la población civil como lo hace el Ejército Nacional. Se está realizando el operativo de control y prevención para los conductores de motocicletas y vehículos, ya que se ha venido presentando un alto índice de accidentalidad, donde se ven involucrados en un 100% las motocicletas. Se está realizando el control debido para que los conductores de nuestro municipio tengan en cuenta que deben siempre manejar a la defensiva y que por favor siempre utilicen el casco, ya que no sabemos en qué momento pueda presentarse un accidente y por lo menos cuenten con los mecanismos de seguridad. Estos operativos continuarán permanentemente en el municipio para controlar y minimizar la accidentalidad en motocicletas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!